Con la candidata Lendakari del Carrequín Podemos, Miren Gorrocha Tegui, Arracha León. Arracha León. Bueno, inevitable empezar esta entrevista preguntándole por su salud. Todo bien, espero. Bien, sí, sí. La verdad es que, mira, yo sí que conozco gente que alrededor le ha tocado, ¿eh? Le ha tocado bien tocado, además, y los han sufrido mucho. Yo, pues, toco madera, pero yo he tenido suerte y entonces no me puedo cojar. Yo bien, los de alrededor bien, así que todo bien. A ver si seguimos así. Estamos a solo un día de entrar en Euskadi en la fase 2. Ayer el gobierno vasco explicaba las nuevas medidas que vamos a tener que tomar a partir de mañana. Bueno, ¿qué le parece, por cierto, la gestión que está haciendo el gobierno vasco de la pandemia? A ver, yo creo que no es fácil hacer la gestión de esta pandemia porque es una cuestión que es una pandemia desconocida. Nadie sabe cómo hacerle frente exactamente, cuáles son las consecuencias de cada paso que tomas. Es decir, fácil no es. Pero también es verdad que la gestión está siendo un poco caota. Un poquito, sobre todo, no te das cuenta cuando ha habido críticas expresas al gobierno del Estado por determinadas actuaciones que han sido tomadas en momentos mucho más inciertos y con más urgencia. Y, sin embargo, luego a la hora de actuar aquí, pues tampoco es que se haya actuado con muchísima más precisión. Y, sobre todo, que yo creo que a veces queriendo igual imprimir ese carácter particular, pues se ha equivocado, se ha metido a la pata en muchas ocasiones. Y las cuestiones más claras yo creo que son, bueno, lo que ha pasado en Educación es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Eso en lo que es el día a día. Está claro que tengo que preguntarle también por temas puramente políticos y, sobre todo, bueno, pues por ese acuerdo firmado por el gobierno del PSOE y de Podemos con EH Bildu. Vamos a ir por partes porque tiene, yo creo, varias patas. Lo primero, ¿qué le pareció que a las pocas horas de que se firmase ese pacto el PSOE se desdijese diciendo que no se estaba hablando de una derogación integral, sino de otra cosa? Bueno, ¿qué le pareció ese cambio? Bueno, pues yo supongo que parte del PSOE entró en pánico, entró en pánico por las presiones que empezaron a reactivar seguidamente. Entonces, esa matización al cabo de tres horas yo creo que responde a ese pánico en una parte del PSOE. Y sí, lo que evidencia es eso, que hay muchísimas presiones para evitar este tipo de acuerdos. Lo que se ha hecho usted ha sido poner como ejemplo ese pacto, ese acuerdo en Madrid, y ha subrayado en varias ocasiones esa labor de puente entre fuerzas de la izquierda que tiene Podemos, especialmente además en Euskadi, de cara a las elecciones vascas. De hecho, su apuesta entiendo que sigue siendo ese tripartito de izquierdas con el PSOE y con Bildu. Efectivamente. Yo creo que, bueno, siempre en general, en política, parece que el eje derecha-izquierda últimamente no estaba muy en uso. Y, sin embargo, es un eje que sirve para explicar muchísimas cosas. Y, sobre todo, en estas circunstancias de gestión de pandemia, con una crisis sanitaria tan profunda, con unas consecuencias económicas tan desastrosas, que se prevén tan desastrosas, pues hay las formas de gestionar el eje izquierda-derecha, digamos, que nos explica muchísimas cosas. Entonces, ese eje que últimamente tan poco éxito tenía, tan poco de moda estaba, yo creo que sirve para diferenciar muy claramente proyectos de gestión de país, y, en este caso, proyectos de gestión de país afectados por una gran pandemia. Sí, su apuesta sigue siendo ese tripartito de izquierdas. Entiendo que a usted sí que le parecen suficientes esas muestras de rechazo que desde H. Bildu se han hecho a las pintadas en las diferentes sedes políticas, porque ha habido también pintadas en Bachoquis, en Casas del Pueblo, pero también en sedes de Podemos. Efectivamente, sí. En varias ciudades hemos tenido, en varios pueblos hemos tenido pintadas en las sedes. ¿Y les parecen suficientes las explicaciones, bueno, las valoraciones que ha hecho H. Bildu? Digo porque desde el Partido Socialista le piden más contundencia. No sé si ustedes también. Personalmente, puedo decir ya, el carrique en Podemos nos puede parecer suficiente con un rechazo frontal y radical. Es decir, se trata de explicar que este tipo de actuaciones son inadmisibles, que han superado, que han traspasado una línea que no se puede traspasar. Entonces, desde nuestro punto de vista puede resultar suficiente, digamos. Pero en todo caso es incomprensible, y eso sí, es incomprensible que H. Bildu tenga tanto miedo en condenar, en utilizar la palabra condena. Ya sabemos que eso responde a ciertas inercias, pero que deben superarse. Y H. Bildu debe salir de esa esquina en la que se encuentra. Porque lo que está en juego, y eso es lo importante, lo que está en juego es poder llegar a un pacto el gobierno de izquierdas o no. Por lo tanto, lo que es importante, es importante, y lo demás es accesorio. Hoy empiezan, por cierto, su proceso de primarias para elegir a su nuevo Consejo Ciudadano Autonómico tras la dimisión de Lander Martínez. Bueno, de momento, solo se ha presentado Pilar Garrido, la candidatura de Pilar Garrido. Por cierto, ¿va a ir usted en esa candidatura? Pues si Pilar me lo pide, sí, por supuesto, claro que sí. Yo con Pilar he trabajado siempre, ya desde la universidad, y después también en el Senado, también en el Congreso, y si Pilar me pide que vaya con ella, pues yo iré a echar una mano. Y no se lo ha pedido. Hombre, todavía está confeccionándose la lista, y en función de las necesidades, pues estaré o no estaré. Yo estoy con ella trabajando, por supuesto. Entonces, esté o no en esa lista, yo voy a trabajar con ella. Si es necesario que esté en lista, estaré también. Este proceso de primarias va a concluir el 19 de junio, a tiempo para una campaña electoral que usted aboga, porque siga siendo de dos semanas, sin que se acorte. ¿Cómo cree que se va a poder desarrollar? Pues la verdad es que nadie sabemos cómo va a ser esta campaña. Va a necesitar de mucha imaginación, y yo espero que en esto sí, que seamos capaces de llegar a consensos para hacer que este proceso tan poco normal consiga las dos cosas principales que tiene que tener cualquier campaña electoral. Una es que todos los partidos políticos puedan jugar con cierta igualdad de condiciones a la hora de expresar su ideario y su programa de gobierno. Y la segunda parte, que la ciudadanía pueda acoger y pueda entender y comprender y estar informada de todas estas propuestas que se le hacen y que le despierten la ilusión y las ganas por participar. Miren, Gorra Chategui, candidata al Endakari del Carrequín Podemos, gracias por haber estado con nosotros. Pase usted un buen día. ¡Uy, es caricasco! ¡Venga, agur!